Yo te lo digo cantando las veces que tú me pidas Por tal de tenerte cerca y que me alegres tú la vida Y es tan grande este deseo que por ti yo siento niña Yo te lo digo cantando las veces que tú me pidas Por tal de tenerte cerca y que me alegres tú la vida Y es tan grande este deseo que por ti yo siento niña Voy a gritar pa' sentirme menos que ayer La mano para arriba, prepárense que voy a gritar pa' sentirme menos que ayer La mano para arriba, prepárense que voy a gritar pa' sentir Demasiado para ti, aunque no eres todo para mí Soy demasiado para ti, demasiado para ti Aunque no eres todo para mí, soy demasiado para ti Demasiado para ti Loco, loco, loco Tú me estás volviendo loco, loco, loco Ay, 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 loco, loco, loco Vivo enloquecido el día entero y no veas Tu hermosura no es para cualquiera Ay, loco, loco, loco Tú me estás volviendo loco Dime por qué no te quieres un poquito Y dejas de comerte el coco Que este cuento ya está escrito Pudiendo esta noche estar los dos en su cuarto La almohada tapando los gritos Pa' que su padre nos da tanto Te vas sola a casa andando Malditos vecinos Que haciendo mil ruidos de espe... La lairotón, laulatzotón La putteli, para sara Laucana en sí, jamorí, mavichorra, jamorá Si nunca sabemos cuándo será nuestra última vez Si nunca sabemos cuándo nos volveremos a ver Si nunca arriesgamos, si nunca sin nada Si siempre me callo y tú no me dices nada Si nunca intentamos arreglar cuando empieza a doler Si nunca paramos para preguntar si estamos bien Si nunca arriesgamos, sin nada, si siempre Si nunca aclaramos lo que queda pendiente El que nunca valora rápido todo pierde Y preguntarse por qué ya nada te devuelve para... Dale mamacita, ponte conmigo pa' ponerte la cremita Que te verá, no te quiero, bebé, bien rica, bronceita, morenita, bien bonita Ponte de pancita, acostada en la toallita Y ahora ponlo apuntando pa' arriba Seguro no quiere nada y ahora quiere que te escriba Un mensaje en privado pa' que todo fluye y siga Me encanta, mira como tú sola te castigas Bien rica, su bajita, una ya la con... Por eso ven, ven, tócame, tócame Ven, ven, pégate, pégate Lleguemos juntos al delirio Ven, ven, muévete, muévete Ven, ven, mírame, mírame No tengas miedo del peligro Todas las mañanas te busco en mi cama Todas las promesas que me soltabas Y ahora ya no sé nada de ti Te fui si me dejaste aquí Báilame, tú eres para mí Báilame, báilame, y volvemos alto tú y yo Báilame, 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 tú eres para mí Báilame, báilame, tu piel brillando a la luz del sol La luna ya se presentó Y tu mirada me atrapó Me gusta esta sensación Te rompo, quítame el sabor pa' interesarte Tengo todo lo que quisieron quitarme Me estás haciendo lo que en verdad siempre fui Y pa'l que quiso pararme Yo ya rompí Trampa, jugaste las cartas al revés Bomba que no explota, bomba no es Muevo en el tablero como ficha de ajedrez Cuando tú fuiste a mover, la reina te dio checkmate Entre líneas y compases estoy rompiendo la pista Lo tengo todo bajo control a simple vista Lo siento Madre mía que alucine Eres como una estrella de cine Lo que yo nunca imaginé Y llegaste a mí Dime cómo estás Yo estoy bien O con quién quedas Luego te veo que Para que veas lo que te quiero Toma, toma, toma Chiquillo Pero podría quererte más Como el alta en un hospital Como un rescate en pleno mar Como la lluvia al agricultor Que yo podía quererte Como una memoria hasta el final Como una mente que echó a volar Más que perdón por un error Ahora me llama Me dice que extraña mi cama Pero ya no creo en tus palabras No quiero nada de ti Ahora me llama Me dice que ella a mí me ama Pero ya se apagó la llama Por favor vete de aquí Niña traicionera Te enamoras de cualquiera Y se vino PRD La que inviste Medellín Cuando la vi me arredé Rápido imaginé Ese culito sin jean Me dijo Hola bebé Qué chimba tienes la voz Dime qué vamos a hacer ¿De dónde sos? Vamos a decirle a la gente Que llamo el que sentimos La verdad es diferente Que tú no eres prepago Ni yo soy delincuente Suba La discoteca se prendía en fuego Un perreo eléctrico Un perreo eléctrico Un perreo eléctrico Un perreo eléctrico Oye María Trae a tu amiga Juana Pa' que hagamos una avería El DJ que lo suba Que la noche está prendía Modo foca Y estoy muy bien Me cuesta ver El modo de bailar Sin verte en la pared Te dibujas En cada amanecer Te nombro sin querer Brillaste alguna vez Pero ya estoy muy bien Me cuesta ver Tú me haces callao' Con la mía a mi lado Me descemo todos los días sentao' Estaba en la selva calmao' A los míos centrao' Tú me haces callao' Con la mía a mi lado Me descemo todos los días sentao' Estaba en la selva calmao' A los míos centrao' Y recordé cuánto me hacía reír Lo día de peli en un piso sin salir Contando lo lunares por el cuerpo Descubriendo nueva forma de sentir Quiero dormir con tu piel Quiero dolor en mi pelo Quiero llamarte otra vez Que me digas que me echaste menos Que me mires por placer Ver en tus ojos se le fue ¿Y ahora qué piensas hacer? Seguir llorando, seguir llorando Venga chica, levántate No sufras más por ese diablo ¿Y ahora qué piensas hacer? Seguir llorando, seguir llorando Venga chica, levántate No sufras más por ese diablo Recuerdo cuando me mirabas Quiero que tú seas el hombre que deseo No quiero pensar, no importa lo que será luego Hoy quiero que seas el amor que tanto espero Se me pone Se me pone mala Pone, mala, pone, mala Se me pone Mala Se me pone Mala 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 Se me pone Mala Mala Se me pone Actúa como fiera una salvaje con tan solo al caminar Demuestra fortaleza y valentía, ya no sé ni qué pensar Si la vieras tú bailar Actúa como fiera una salvaje con tan solo al caminar Demuestra fortaleza y valentía, ya no sé ni qué pensar Si la vieras tú bailar La noche está perfecta y ella sale por su presa Mi perro a jugar, no te imaginas la calma que da Me siento bien en Málaga Una caracolita en el que se me ha clavado No vale más que tú, eso asegurado Paseíto por la cocha, es lo que más ha sanado Un par de salitos mirando al ganado Este paso Dígame tu corazón Que no quiero seguir sufriendo Acércate bien, dame el beso que tanto te pedí Más no me pongas condición Tú sabes que yo no te miento Ya sabes que si no te tengo yo me puedo morir Ya sabes cuánto te quiero Tú sabes cuánto Loco cuando tú me miras Te quiero enamorar Ven chica, pega de más Conmigo, déjate llevar Loco cuando tú me miras Te quiero enamorar Ven chica, pegante más, conmigo déjate llevar Sé que no me conoces, pero yo sé muy bien que quieres otra persona Me quedas soltera, vale la pena, la pena que te hacen llorar Soltera, soltera, y tú mereces quien te quiera Me quedas soltera, te la pena, la pena que te hacen llorar Soltera, y tú mereces quien te quiera Móvete, 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 salva, envía, llevándome pa' tu vida Móvete, móvete, móvete Ella es versátil, flow, versátil, fantástil Como Natty, como Vekio, Karol G Ella es versátil, flow, versátil, fantástil Como Anita, Rosalía o Cardi B Desplacen su Lamborghini, le gusta el jean El booty que desarrolló va a romper ese jean Con una nota te subes y te bajas, yo tuve Que tal el roce pa' Hoy seré como el fuego, seré la llama al caminar Desplegando las alas, surcando la eternidad Arno bajo este cielo, rugiendo como un huracán Abrazando la gloria, seremos dioses La caminada sola, sola, amenazo no me controla Trola, tú te guardas, no cabas sola, sola Peril bambino con la pistola, tola La caminada sola, sola, amenazo no me controla Trola, tú te guardas, no cabas sola, sola Peril bambino con la pistola, tola Chao, chao, fuera de mi lado La fiesta comienza con un par de tragos Chao, chao, fuera de mi lado La fiesta comienza con un par de tragos A mí la sangre me altera Una pelirroja que me hace de esto Fuerteémonos los cuatro hagamos el amor Tengo una morena que quita las penas Una rubia que a mí la sangre me altera Una pelirroja que me hace de esto Fuerteémonos los cuatro hagamos el amor Tú eras la persona que dormía en mi cama Y al llegar la noche siempre te marchabas A pesar de todo siempre... Soy perfecta pa' mí Fue a salir, lo he vivido Solita me destruí No quiero escuchar Quiero vivir Soy perfecta pa' mí Fue a salir, lo he vivido Solita me destruí No quiero Me miro al espejo Y sin ti me hago bien Lo que parece eterno contigo Yo quiero tener Y no es sin ti No, no es sin ti No, no es sin ti Y si cuando te fuiste Claro que estuve triste Pero lo que no viste Fue que salí de fiesta Después de que tú te fuiste Dejé de estar triste Y aunque tú no lo viste Yo salí de fiesta Y tú te fuiste No, no, no Te arrepentiste No, no, no Y me da un compañero Es el más bebé Entre tú y yo Nunca existieron los novales Por eso vuelvo Es mi gitana Tú ya conoces Cada rincón en mi cama Mi compañera Es de maldades Entre tú y yo Nunca existieron los novales Por eso vuelvo Y me deseas que te gusto Porque he visto diferente Que no te importaba Lo que pensaba la gente Y que pensando en el cielo No es tu terminal Nada Mami me dijo que no me hace bien Por eso que te costó conocerla Ella sí me hace bien Aunque por dentro mi mente se acuerda De cuando te vi por primero Seré la leyenda como daddy Siempre estoy chill y moda Mientras están todos calling Soy junior como Vinny Buscándome la plata Cuando rapeo lo veo Que por la boca Suelto pa' la telaca Callando bocas de haters Como el Eurocopa Morata Y a todos los vasos La envidia se le ve su mirada Que lo delata Soy junior como Vinny Buscándome la plata Cuando rapeo lo veo Que por la boca Suelto pa' la telaca Callando bocas de haters Como el Eurocopa Morata Ven, ven, dámelo Que está con la Queen ahora Ya, díselo Estamos en el barrio Así que véndelo Que yo estoy arriba Pa' enseñárselo Díselo Y ven, ven, dámelo Que está con la Queen Ya, díselo Estamos en el barrio Así que véndelo Que yo estoy arriba Pa' enseñárselo Díselo Con la Queen del barrio Y todos mis sicarios Somos los primeros Nunca somos secundarios Amo a mi gente Y también a mi vecindario Por eso que yo fumo Con mi vecino a diario Intentando escapar Pero yo no puedo La Diabla Blanca Ella es tóxica Yo no salgo la condena Yo sigo preso Buscando la sala De la libertad Intentando escaparme Pero yo no puedo La Diabla Blanca Ella es tóxica Yo no salgo la condena Yo sigo preso Buscando la vida Las promesas se quedan en nada Y en la música queda callada Si te veo aparecer sin querer otra vez Y a pesar que es tercero Ya no creo en hablar con palabras Porque el tiempo no sirvió en nada Y aunque sé que gané Todo fue para mí Algo nuevo Porque el amor Es encontrar la calma Que no me llores Que no me llores Que ya no creo en tu amor Ayer estaba en baile Y tú no estabas solo Sole Iba caminando por la vida Cuando la risa acabó Vuelando vallenato Se alivió Vamos pa' la ropa Seguimos Después el tornillo Cuando salí yo Que llegué a Chile Toco en los villas No llores Papá me dijo Que no llores por amores Que la vida es solo una Y siempre llegan venidos Salí por la puerta Y despacio en la lenta Es que tú me tientas mi china Cuando tú me besas Las ganas inmensas Besas Lo cuando te acuerdas De cómo yo te comí Hace que quema Hadas esas ganas de dar Que soy dueño de ti Cuenta Se ve que eres mía Por la manera De cómo tú lo besas Porque como yo No te partes Todas las noches janguea Nos vamos hasta abajo Sin pena Con esa carita de beba Lo tienes comiendo banque Solo busco paz mental Lo dice en mi mente Y el radio al cantar Ver el sol tocar el mar Pequeños detalles Yo no pido más Solo busco paz mental Lo dice en mi mente Y el radio al cantar Ver el sol tocar el mar Pequeños detalles Yo no pido más Que todo lo que tú quieras Sea yo Que todo lo que yo quiera Sea más de ti Como te digo Que nací cuando te vi Que todo lo que tú quieras Sea yo Que todo lo que yo quiera Sea más de ti Vuelve tranquila Porque siempre estaré aquí Yo siempre estaré aquí Que todo lo que tú quieras Sea yo Que todo lo que yo quiera Sea más de ti I want you to Give me a reason To embrace this pain It's been holding me Holding me down Is it ever gonna fade away? Cause I just wanna know How am I supposed to keep on this rail? When the train is chasing me down Is it all gonna feel the same? Or will I... Claro que sí Vámonos ya A esa ruta Y a gozar Y... Vamos tranqui Un sueño que teníamos y se cumplió Y ahora estamos juntos en el destino Paramos antes de elegir Que camino escoger Estamos con el café Y nervioso A mí no me vale Yeah Que tú seas de mi gana más A mí no me vale Yeah Que bailes conmigo sin más A mí no me vale Yeah Que vayas sin mirar atrás A mí no me vale Yeah Eso no me vale Ay Van tres noches que ni tuermo De solo pensar en ti Mi corazón está enfermo Porque tú no estás pa' No me sé tan extra El olor de tu cabello Todo el día siento El estómago revuelto Cuando pienso en ti Que las hace conectar Anoche yo soñé Yo soñé contigo Anoche yo soñé Que te quedabas conmigo Anoche yo soñé Con dolor chanela Anoche yo soñé Tu cuerpo junto a mi piel Anoche yo soñé Me envenené con el perfume De tu piel Y ahora que no estás No estás Tiero la ventana Y bye bye Y nunca jamás La puñalada no es la que duele No Es girarte y ver Quien sujeta el cuchillo Amor Quien sujeta el cuchillo Amor Que decepción La puñalada no es la que duele No Es girarte y ver Quien sujeta el cuchillo Quien sujeta el cuchillo Y ahora que no estás Por los tejados de Madrid La soledad se estira en verso Tras la ventana cae la nieve Y solo sé pensar en ti Como un suspiro y un gritón Yo soy galaxia, tu universo Tu nombre flota en el silencio Y eso me hace sonreír Por los tejados de Madrid Oye, niña, no te enciendas Que la verdad no te sorprenda Tú me dejaste abandonado Y te fuiste volando Y sin dar la vuelta No, no Y ahora vienes arrepentida Y siento que me quedé cerca Que siempre fue el único hombre Pero hay que tardarte Y en darte cuenta No, no Te evaporaste como el humo Ya no volverás a verme Te lo juro, juro Ahora salgo cuando quiero Me voy, fumo, fumo Que sin ti me va de lujo, lujo Te evaporaste como el humo Ya no volverás a verme Te lo juro, juro Quédate con tus historias Y tu orgullo, orgullo Yo a lo mío Y tú a lo tuyo, tuyo Y se cruz Sabes que tenés